Nuevo decreto del Papa Francisco, el sumo pontífice desafía una vez más al ala más conservadora de la Iglesia Católica, ahora con restricciones para las misas en latín. Tendrán que pedir permiso cada vez que quieran llevar adelante una de ellas. Sí, el Papa Francisco nuevamente embistió contra una de las banderas que defienden los tradicionalistas católicos un año y medio después de su carta apostólica Traditions Custodes, que cerró las aperturas que había realizado en 2007. Su predecesor, hablamos de Benedicto XVI, recientemente fallecido, en donde Francisco anunció otra carta apostólica, la de Desiderio Desirabeati, que restringe aún más los permisos para celebrar el tradicional misa en latín. Sí, Jorge Bergoglio, de él hablamos por supuesto, firmó un rescriptum, así se llama, al final de la audiencia que concedió el lunes al cardenal británico Arthur Roche, prefecto del Dicasterio para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, a quien los tradicionalistas atacaban como responsable de las crecientes restricciones. Ahora quedó hecha una clara norma que obliga entonces a recibir la autorización de la Santa Sede vía el Dicasterio del culto divino a los obispos que reciben los pedidos de uso de iglesias parroquiales para los grupos que celebran la misa en latín y el uso del misal antiguo para los sacerdotes ordenados después de la carta Tradiciones Custodes de mediados de 2021. Una decisión que cierra prácticamente todos los espacios a los tradicionalistas que quieren utilizar en sus ceremonias el misal promulgado en 1962. Paradójicamente hablamos de un misal que fue promulgado por Juan XXIII, el gran promotor del ayunamiento de la iglesia en el mundo contemporáneo. ¡Gracias!